hola amigos como están espero que tengan todos un gran saludo y le deseo mejor bueno amigos aquí estamos estamos vamos a ver dónde estamos estamos que se me pasa estamos mapa 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 bueno vamos para barcuber si ya venimos desde un viaje muy largo sólo que ya en eso vamos a llegar entonces antes de llegar empezamos el vídeo la gasolinera que estaba más cercana bueno entonces vamos con vale para que no se está quitando ya entonces vamos con vale bueno entonces vámonos vamos a decirnos vamos ya a lo que vamos le cambia de luces a vale así arranca esperemos un momento a ver si listo entonces vamos vamos bueno pues no viaje va como ah ya me estrellé por aquí por estar leyendo lo que sea allá arriba bueno vamos vamos aquí mirando mire si pueden ver mire tremendo camión lleva aquí vale está tiene una pintura cana una pintura bonita bueno por aquí podemos ver es que arrasó arrasó adelante pero creo que ya están desconectados anteriormente ya nos hemos encontrado ya muchos desconectados aquí en este camino bueno entonces pues entonces les seguimos porque para que vamos a frenar se están desconectados ahí se desconectaron el camión que va ahí en línea bueno bueno vamos dentro de mano que viene interna ahí vamos vamos no se ve vale dónde está allá bueno ahí viene tras de mí bueno sigamos vamos a 34 35 36 y subiendo velocidad así que dejemos el pedal pisado voy a dejar pisa porque esta manera ya vamos a mitad de daño tenemos un cuarto que nos falta de gasolina no tenemos sueño acabé de dormir antes de salir pero si tenemos el camión dañado lo traemos dañadito tenemos un poquito por aquí listo ya bueno sigamos bueno entonces les decía tengo no ya a frenar así mucho mucho pues porque no es necesario cuidado aquí cuidado o ponerme a mirar allá o casi me estrelló ahí jaja bueno entonces porque tengo el camión un poco dañado entonces no hay necesidad de frenar no me tiene que operar que no nos vayamos a pegar con esto ahí listo dejemos la luz así encendidas para que veamos más por acá podemos ver a vale por el retrovisor ah caramba 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 con qué me pegué con qué me pegué con la pared 50 me di me acerqué demasiado y pan así miren otra vez bueno vamos a ponernos ahora sí en la carretera vamos a irnos con cuidado para tratar de no dañar tanto el camión vale vale listo bueno bueno no veo no la veo ah ya la estoy viendo listo pum 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 bueno entonces entonces salga más fuera a ver si podemos ver mejor cuidado cuidado aquí hay hombre bueno entonces ahora sí salimos a ver si podemos ver mejor a vale pasando miren aquí podemos ver un poquito ahí la pintura que lleva vale le queda bastante ahí al camión allá atrás se le da bastante hay otros que no se le ve tanto pero a este quengor se le nota más es esta y así las pinturas pues así con imágenes atrás y eso bueno vamos a brillar nos por aquí cuando pasa por el interior o para que no pase por el interior porque a veces nos desconcentramos cuando se pasa por el interior bueno entonces vamos a llamar el retrovisor miremos a miremos miremos para que no nos adelantemos mucho y tampoco nos atrasemos mucho bueno vamos a frenar un poquito listo sigamos acelerando bueno que ya salimos de rutas congeladas a rutas con la vía descongelada más no está el mapa descongelado estamos es en el hielo conduciendo en hielo pero ya salimos de las rutas congeladas y cogimos carretera más limpia más descongelada más descongelada bueno ahí eso bueno sigamos que ya en esto llegamos a nuestro destino para llevar esta carga bueno pongamos intermitentes que no estoy viendo mucho a vale dónde está ah ya la vi bueno ahora sí sigamos pitémosle y vamos sigamos vamos 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 bueno no mantienes loco aquí con este tonel aquí que muchas veces me pega Entonces, vamos Me pego por esta esquina aquí Y pan Pero aquí pasamos por toda la rayita ¿Puedo? ¿Se ve? Por toda la rayita pasamos ahí Bueno, entonces Ahora ya salimos como que de rutas congeladas Y de mapa congelado Pasamos el túnel Y ya no había nada congelado Si fue el túnel, si, si, si Pasamos el túnel y ya Se quitó las cosas congeladas Bueno, parece que quiere llover Pero apenas hay una rayita más Apenas hay una rayita así ya Bueno, vamos a poner Diricionales Para coger la curva Vamos Bueno, ya cogimos Ya Aquí cogimos la próxima vía Y ya es vía hacia nuestro destino Ya después de que terminemos Aquí, después yo fui enojando esta vale No puse cuidado Se perdió Ah, no, no, no Ya la vi, ya la vi Se siguió derecho Con razón Ah, listo Vamos Se siguió derecho Bueno Entonces, ya la podemos ver aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver? Vamos a frenar otro poquito Para esperar Un momentico aquí Vamos a esperar ¿Dónde está? Bueno, pero ya hizo como una luz Vamos a salir afuera Vamos a ver si volteamos Ah, esto no nos va a voltear bien Listo, ya llegó Ahí puede oír las luces Sí Aquí está Bueno, entonces sigamos Vamos, vamos Vamos Que nos falta poco Nos falta poco Ya nos falta bien poquito Sí, para llegar Entonces Sigamos Bueno Y Ay, caramba Me estrelle ¿Será que me estrelle? Ah, no, no No me estrelle Sino que Eso ahí se pudo transparente Que me ha estrellado Pero no Voy a que me acerque Un poquito de más a la pared Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pitarle a Vale ¿Dónde está? Listo Aquí podemos ver A Vale en la otra ruta En la otra vía Bueno, ya también podemos ver Nuestro destino Que está delante Ya podemos ver El punto verde Donde tenemos que dejar Esta carga Vamos a frenar Espere Vamos Ahí nos con Manita ya por aquí Vamos a frenar Con el freno motor Un poquito Frenemos 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 Esperemos Un momentico Bueno, bueno Vamos a ver Para dónde Para dónde Vamos a frenar Más por aquí Más por aquí Más por Kat Más por aquí Vamos a mirar Bien Vamos, ¿para dónde? ¿Para dónde? Me perdí ¿Para dónde? ¿Es para allá o para allá? Espere Vamos a ver la entrada, ¿a dónde quedará? ¿Es para allá? No, 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 sigamos derecho Ya me... Ah, no, sí, derecho Ya me voy a meter, yo es que para allá por el dormitorio, para allá Ah, ya, 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 aquí está Aquí está, aquí está, ya la vi Bueno, pensé, me confundí No encontré la entrada, pensé que había que pegarle para abajo Es que este mapa aquí estaba un poquito desconcentrado Bueno, entonces, vamos a esperar a ver si vale de entrada Bueno, antes de retroceder, entonces entremos nosotros Bueno, vamos a ver si la parqueamos Vamos a ver si parqueamos la carga Vamos a hacer una maniobrita, parqueamos Ojalá que nos dé, vamos a ver Volteamos, 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 volteamos Volteamos, volteamos, volteamos Y frenemos aquí Bueno Ahora, acá sí nos chocamos Quería enderezar, pero nos chocamos Bueno amigos, entonces esto es todo por ahora Y hasta un próximo video Y recuerden, tengan todos un gran saludo Y les deseo lo mejor Ay, vea, si nos dio en la maniobra Y eso que nos metimos el camión Justamente, precisamente, andeera ¿Qué caramba pasó aquí? ¿Qué es esto? Bueno amigos, lo de siempre Cuando parqueo bien el camión Algo ocurre Algo ocurre Por eso es mejor darle Sí Parquear automáticamente Bueno, cuando no estén niñas Será de hasta Y al revés Hasta sale con el muñequito Y sale al revés Bueno Entonces Hasta la próxima ¡Gracias!